¡Hola, mi buen tecnofrens! El día de hoy tengo el placer de presentarte el SmartWatch G108 en cuanto a la prueba de chip. ¡Acompáñame a verlo! ¡Ready, go! Primeramente tenemos que abrir la tapa de nuestro SmartWatch a través de una ranura que nos permitirá abrirlo más fácilmente. Es importante mencionar que en este paso debemos ejercer un poquito de fuerza para abrirlo. Una vez retirada la tapa, procedemos a quitar la batería con cuidado. Y así podremos observar el interior del SmartWatch donde podremos insertar la tarjeta SIM o mayormente conocido como chip de teléfono celular. Muy cerca también tenemos el slot para la tarjeta de memoria externa que soporta hasta 32 GB. Procedemos a insertar el chip de teléfono asegurándolo con este pequeño sujetador. Finalizada esta acción, colocaremos la batería. Seguidamente presionamos la tapa para cerrarlo cuidadosamente. Ahora realizamos el encendido del SmartWatch y como podrán notar ya reconoció mi chip de celular que es de la empresa Intel. En esta oportunidad veremos cómo realizar llamadas desde el chip de celular. Así que simplemente vamos al icono de marcado, piscamos el número de la persona con la que queremos comunicarnos y apretamos la opción para llamar y preguntará si queremos realizar la llamada desde el chip a través de la llamada local o a través de Bluetooth. En este caso seleccionaremos llamada local y procederá con la llamada. ¡Vamos! En cuanto al volumen del altavoz es aceptable ya que se escucha claramente. Hemos llegado a la parte final y si te ha gustado el video pues dale me gusta, puedes comentar y por supuesto suscribirte a mi canal. Me voy a despedir con una frase que dice Life doesn't have to be perfect to be wonderful. ¿Qué significa? Que la vida no debe ser perfecta, sino maravillosa. Que tengas lindo día. Have a nice day. Bye bye. En esta oportunidad quiero presentarles la unboxing y la review de esta SmartWatch de la marca Call Me, como podrán verlo, en su modelo GT08. Comencemos. Let's begin. Esperamos un momento a que cargue un poco el video. La velocidad de transmisión dependerá de la velocidad de nuestro internet. Si nuestro internet es veloz entonces cargará rápidamente, pero si es lo contrario entonces tardará un poquito.